Buenos días, María. Es un gusto conocerla en persona. Igualmente, yo no la había conocido en persona, solo me hubo fotos que había enseñado. Igual yo en los videos la miraba. Y es cierto, uno se preocupa, ¿verdad? Por las personas que son todavía pequeñas de edad, no están preparadas para ser madre, ¿verdad? Pero le tocó, le tocó, no hay retroceso, ¿verdad? Tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente en esta vida, porque no es que usted haya querido, ¿verdad? Tal vez en un momento de que no pensó usted las consecuencias, ¿verdad? Entonces ahora, pues, échele ganas a la vida, cuídese. Porque ahorita es cuando usted tiene que cuidar al bebé en su bien. Tomar el zinc, tomar las prenatales. Ya en el momento del parto ya no le queda mucho, el tiempo se va rápido. Tiene que ser valiente, muy valiente, porque son momentos duros que le esperan a uno. Y como le digo, hay situaciones en la vida de que le pasan a uno, miren, mi situación mía, usted está en otra situación. Cada quien tiene su problema, dijo, cada quien tiene cebolla para llorar, ¿sí? Entonces ahora usted tiene que preocuparse por su bebé. Ahora ya no, usted también, ¿verdad? Estar bien para cuidar bien a su bebé. Entonces ahora ya no piense en usted, no que piense en comer bien, alimentarse bien ahorita, porque es cuando usted debe alimentar al bebé en su vientre, para que nazca sanito. Porque el zinc es muy importante. Y las prenatales, porque el zinc es el que le va formando todo su, su cuerpecito, todo dándole la... ¿Las prenatales están tomando? Está tomando prenatales, pero el zinc no está tomando. No, ni sé quién. Pues esa se la dan en el puesto de salud, la tiene que tomar uno cada ocho días y es indispensable. Eso lo tenía que hacer desde el principio, que usted empezó embarazada. Pero como le digo yo, ahora tiene que ser fuerte, tiene que ser muy valiente, ¿verdad? Todos llegamos a ser madres, todos llevamos ese camino, pero a veces es en su debido tiempo, ¿verdad? Pero nos equivocamos, ¿verdad? Somos humanos, nos equivocamos. Y ahora, ¿qué le queda a usted? Ser fuerte, ser valiente, apoyar a su mamá, apoyársela a dos, porque solo son dos mujeres. Mire, su mamá es una gran madre, porque yo la admiro. Yo como la admiro en los videos, yo la admiro a su mamá, trabajadora para su edad. Ella se preocupa por usted, porque tal vez nosotros, y mire, tal vez los hijos no entienden, no comprenden hasta que son madres el amor de madre. Sí. El amor de madre es tan grande, tan grande, que no se compara con nada. Entonces usted ya cuando tenga su bebé va a entender qué es ser madre. Es ponerle atención a su mamá, también dedicarle tiempo a su mamá, momentos. Porque ya como dice Miguel, ya cuando uno no está, ¿para qué? Es lo que uno se queda con remordimientos, con dolores. Entonces es bonito vivir tranquilo, que usted se dedique a su bebé, a su mamá, a su trabajo. Yo sé que él y él y él son buenas personas, de muy buenos sentimientos. Y ellos la han apoyado, gracias a Dios, y todas las personas que la apoyaron para hacer su casita, pues esas personas son unos ángeles. Van a ser bendecidos el ciento por uno. Yo digo, yo digo, qué corazón tan grande, tan dulce que ellos tienen, porque para ver las necesidades de otros. Y eso es lo que quiere Dios, dice, compartir lo que uno tiene. Lo que uno tiene. Exactamente. Si usted tiene dos dulcitos, comparte uno. Sí, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y estas personas tienen un gran, gran corazón. Mire, de verdad yo le digo a Dios, qué lindas, que se despegan para dar al necesitado. Porque todos necesitamos María. No hay persona que no diga que yo no necesito. Todos necesitamos. Estamos necesitados de un abrazo, estamos necesitados de un cariño, estamos necesitados de muchas cosas. Entonces igual está su mamá. Ella necesita, ahorita ella está chique. Necesita que la abrace, que le dé cariño, porque a ella le dolió lo que usted le hizo. Uno de madre no espera eso de los hijos. ¿Verdad? Entonces fue golpe duro para ella, pero ahorita, no le digo, ya no le queda otra hora. Solo cuídese usted para que nazca bien su bebé, que nazca sanita o sanito. Porque ya cuando usted la tenga en sus brazos, qué felicidad va a sentir. Ha ganado una emoción grande para ella. Le va a cambiar totalmente la forma de pensar. Exactamente, sí. Y de ahí de cuidarse. Cuidarse, María. No porque ya tuvo uno. Ya dice, no me dijeron nada, ya va a tener otro. Y va a tener otro porque apenas tiene 16 años. Imagínese, es cuando más se llenan las personas de hijos. Pero no, si el muchacho no se hace responsable, usted ya no va a buscar otro. Usted dedíquese a su bebé, a su hija. Porque si no se hizo uno responsable, va a buscar otro. Tampoco se va a hacer responsable. Solo pancitas y pancitas, ¿verdad? Entonces usted tiene que pensar muy, muy bien para llevar la vida. Porque le digo yo, vivir uno así en este lugar es bonito, pero no quiere decir que uno sea ignorante. Uno tiene que desenvolverse, ser uno pilas, ¿verdad? Y la obediencia. Y el respeto a su mamá, que eso son bendiciones. Porque le digo yo, una madre bendice a sus hijos. Pero a veces cuando los hijos no son buenos, ¿verdad? Uno se decepciona, uno tiene dolores. Pero, como le digo, en el camino ahorita va a ir usted aprendiendo. Pero ya no cometer los mismos errores. ¿Sí? Es cierto. Sí, ahora yo le, sí, el consejo que le doy. Usted es una gran persona, de buenos sentimientos. Lo que pasa que a veces la vida que uno ha llevado, lo ha hecho ser a veces uno amargo. Pero no hay que cambiar la amargura en dulzura. ¿Verdad? Sí, sí. Mira esta princesa. Mira esta princesa. No, no. Solo como usted quiere, ¿verdad? Solo conmigo quiere estar. Y conmigo. Y abuela, abrázame. Abuela, y no ya ve que ahorita llorando porque quería que yo la bañara. Sí. Yo la bañé allá. Es que yo le digo a María que en mi casa sí hago cosas, ¿verdad? Ajá. Es cierto. Se moviliza bien con sus hijas. Sí. Y entonces, que por qué no la bañé, dice. Sí. Y mira, está una princesa también aquí. Una princesa que, así le digo a él, y de que desde pequeña hay que cuidarla mucho, hay que aconsejarla porque como está el tiempo ahorita, los niños despiertan muy rápido. Sí. Muy inteligentes. Muy inteligentes. Hay que aconsejarlas. Sí. Así como mi suera le da esas palabras a María y también me aconseja a mí. Ella siempre me levanta el ánimo a pesar de sus circunstancias. Ella siempre es bien, bien alegre, contenta, temerosa de Dios. Y un consejo sabio se lo da aquí a María. Espero que esos consejos, mira María, tenga tu mente, a tu corazón. El día de mañana tú digas, me recuerdo de la mamá de Miguel, de Doña Petrona, que me decía estas y estas palabras. Uno a veces se lleva esos recuerdos, ¿verdad, Doña Tona? Sí. Apriende. Y máximo de las personas mayores que ya tienen experiencias de vida, como ser madre, esposa, amiga. Y esas son sus lindas palabras. Es que como yo he visto casos que así de patojas que se embarazan muy jóvenes, después a los dos años ya andan con otra panza. Es cierto. Y no tienen esposo, ya andan los muritos jalando. O tal vez un papá de otro, y otro, y otro. Por eso, sí. Un hijo de otro, todos mocositos, aguantando hambre. No crea, allá también se ve eso. Sí. Ahí andan con un hijo de uno, hasta se llegan a tener cuatro. Esos niños aguantando hambre, sufriendo de un lado para otro. Y no, vaya usted, pues gracias a Dios tiene su mamá su terrenito, su casita. Su casita que ya se va a lavar. Y cuando no hay, ¿dónde va usted de un lado para otro? ¿Sí? Entonces, gracias a Dios su mamita tiene su casita y que Dios la bendiga mucho y que todo le vaya bien y que todo le salga bien. Y fuerzas, porque en el momento, Dios contigo, María, ya tan chula, ya se le ve su pancita, ya. Ya, ya está bien. Oye, yo miro que ya, viera que antes solo pepino, solo no le hacía ni una caricia, viera, yo digo que ya no aceptaba y los comentarios no lo decían. No aceptaba su embarazo, pero ahora la miro yo. Solo que ahora, como que le salieron muchos granitos, ¿verdad? Sí. Sí. Le picaron, vamos a ver, es como tipo alergia. Pero eso tiene que verlo, porque fíjese, tiene que ir al centro de salud. Nancy, ella, ¿se acuerda? Sí, es cierto. Los últimos dos meses, ella se llenó de alergia. Y le picaba. que le picaba el cuero. O sea, los dedos me están saliendo. Es que, apenas cuatro días, que primero me salieron aquí. Y yo le dije a mi mamá, mi mamá me dijo que tal vez eran piquetes de zancudos. Y... ¿Cómo está? Está bien llena. ¿Qué ver, María? Entonces, mejor vaya con el doctor y eso se lo dice, porque, que le recete una sucrema. No, fíjese que a Nancy le dieron unas pastillas. Ah, sí, por el bebé, porque si la alergia sí le afecta al bebé, le dijeron a ella, porque, ella no dormía de la alergia. y después, como cuatro días tiene que, hoy con cuatro días, que hoy sí se me nota la cara. Pero no le pica. No. No, no le pica. Pero no te vas a rascar tu estómago, si no te quedan estrellas. Y era que hasta en el estómago tengo también, ronchito de sí. Mira, pues, mañana creo que va a ser el centro de salud. Entonces, consultalo, porque te tiene que dar una receta o algo para, porque la calamina es muy buena, ¿verdad, doña Tuna? La calamina, sí, la calamina. Pero, como cuando es embarazada, tiene que recetar algo el doctor. Sí, le tiene que recetar. Ay, Dios. Sí, ¿sabe María? Mire, sí, la cara también la tiene así en rojita. ¿Cómo se le llenó la cara? Bastante. ¿Y usted no se había dado cuenta? Yo la vi, le dije, María, ¿qué te pasó? Te picaron los zancudos, pero, solo eso le dije, no la había visto bien. Como yo me quedo con mamá, pero, nunca, ella no tiene. Es que eso, su piel está sensible. Ah, pues eso es lo que me dijo, vamos. Es su sangre, usted ahorita está sensible por el embarazo, a cualquier cosa, pero ya se puso la tetánica. No, dice que me están diciendo que mañana me van a poner, porque esa se la tenía que poner de tres meses. Sí. Ajá, como mañana voy a ir, entonces me dijeron que incluso me están diciendo que van a poner, están poniendo este, no sé si, me van a poner mañana, porque está una del, contra el tetán, o algo así. Ay, esa es. Está una contra el, ay, dice que sacaron las, las inyecciones para las mujeres embarazadas, para el COVID. pues eso sí, pues eso dice que me van a poner mañana. Sería de ir a ver, preguntar y que te hagan tu carnet, consultarle todo, todo lo que tienes, es bueno. que Nancy y ella desde que estaban, bueno, mi hija, estás embarazada, la suegra es enfermera, pero la llevaron al centro de salud y la llevaron a lo privado. Sí. Ella tuvo dos, dos médicos, en el puesto de salud, le regalaron sus prenatales y sus, sí, ahí regalan, ahí dan tratamiento para, no necesitan que uno gaste. Sí. Hacen tratamiento. Aquí, aquí es, casi no dan. No dan. No, porque dice que aquí no hay mix de medicina, lo que hacen, ellos lo recetan y luego dan la receta porque uno lo va a comprar. Pero el signo es muy caro. El signo es muy caro. No es muy caro. Sí. Para que nazca hermosa tu madre. Es que, solo que se lo receten, como él iba a ir a la capital, entonces puede ser que se los mando. Porque el sábado ya nos vamos de regreso. Ahí sí. Ya nos vamos de regreso. Entonces, sí, pues, pero anda mañana y depende que te digan, nos avisas. Ajá. Bueno, vamos a esperar este video aquí. Gracias, esas fueron las palabras de mi suegra hacia María y espero que ella... Sí, la verdad, sí, me sirvieron bastante las palabras. Igualmente, como estaba, igual como don José, cuando él me dio unas palabras, igual y se los agradezco bastante. Porque igualmente, estaba también, cuando él me dio las palabras, estaba... Una vez... Estaba deprimida. Ya no había que hacer, va y... Se levantaron adelante. No sé, como si una hermandora y él me dio las palabras y se los agradezco bastante igualmente. Vale. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.